...situación en donde estas armas no letales marcan una diferencia. Esta es una persona que estaba amenazando en un barrio con un cuchillo a las diferentes personas que pasaban. Y además estaba vendiendo estupefacientes. Acá tiene un cuchillo en la mano derecha y pone en riesgo la vida del policía. Ah, mirá. Mirá vos. Utiliza una pistola que se llama Virna. Ajá. Es un sistema que tiene la pistola, que tiene unos perdigones, una especie de proyectiles lanzados mediante aire comprimido. Sí. Es una especie de taser. No, porque la taser maneja electricidad. Esto es aire comprimido con unas especies de perdigones. También tiene la facilidad, este arma, en caso de que la policía los quiera, de usar estos tipos de perdigones químicos. Ok. En caso de querer reducir a la persona. Fijate que es un arma no letal, es de color, la mayoría viene de color naranja, la tira en la mano derecha y le dispara dos veces y lo reduce. Es un arma no letal. Bueno, es importante lo que acabaste de decir al principio, que no descarga, no hay una descarga eléctrica. No es una descarga eléctrica. Químico, dijiste. Algunas pueden usar químicos, otras usan un tipo de perdigón que es lanzado mediante aire comprimido. Insisto, se llaman armas no letales. Igual, otro punto está bueno para tenerlo en referencia, porque acá el policía, en caso de que hubiese querido, le podría haber disparado con una 9 milímetros con la Versa Thunder, lo que es la pistola obligatoria que tiene en reglamentaria que tiene la policía, porque la vida del policía corre riesgo. Sí, claro. Es decir, el policía tiene, mediante su protocolo, se hace como una especie de círculo imaginario, y cuando la persona invade ese círculo imaginario, que es entre 1 metro y 1 metro y medio, con un arma, el policía puede disparar para reducirlo. Está habilitado, lo ampara la ley. Después hay diferentes tipos de fiscales que deciden detenerlo. No, esa es otra discusión. Pero lo ampara la ley. Esto es lo que se conoce como un arma no letal, que algunos municipios ya la están utilizando. Es muy interesante ver el funcionamiento. Más allá del protocolo, presten atención. Ahora, tenían que tener una preparación primero para con la pistola. ¿Eso lleva mucho tiempo? Eso no, es un curso que dura entre 4 y 6 semanas. Ah, correcto. Para saber dónde disparar, calculo que también tiene una especie de distancia. La distancia, la manera de disparar, a quién se le puede disparar y a quién no. En el caso de las tasers, no es que hay personas que no se pueden disparar, pero si la persona está en un estado alterado por consumo de drogas, hay un tipo de amperaje. O tiene una cardiopatía, por ejemplo. Exactamente. Hay un tipo de amperaje que no podés usar. Fede, qué importante lo que estás trayendo estas imágenes, porque acá se abre otro panorama. Y una reflexión que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo que se ha perdido, me parece, en este tipo de pistolas, o las tasers, o otro tipo de cosas? Pero qué interesante que es esto como para evitar, por parte del delincuente, que pueda seguir avanzando con su cometido, y por parte de la policía que anula al delincuente para que justamente no llegue a lo que el delincuente quería hacer. Y aparte, como vos dijiste, también se perdieron muchas vidas por la no utilización de esto. Porque en el protocolo normal que decía recién Fede, que el policía está autorizado porque está en riesgo de su vida. Está en riesgo de su vida. A lo mejor este hombre hubiera muerto. Sí. Acá se detuvo. Se pudo detener y no hay muerte. Acá me acotan que este tipo de pistolas también tienen unos perdigones con lo que tiene adentro el gas pimienta. Entonces, al hacer contacto con el cuerpo, el perdigón se abre. Ese sería el químico que hay. Exactamente. Tiene diferentes químicos. Uno es el del gas pimienta, donde se abre y la persona queda justamente para poder detener en este caso. Y con estos nunca hubo conflicto como hubo con la Taser. Digamos, nadie le salió nunca a decir que esto era... Hasta el momento. Nunca pasó. No, en serio te pregunto, porque no había escuchado hablar de esto. No sabía que existían. No, no. Con esto no hay problema. Además, es un poco más económico que la Taser. Sale un poquito menos de la mitad. ¿Y está muy difundido? No, hay pocos municipios que lo tienen. Creo que justamente este, que es Lanús, es el primero en adquirirlo. Ah, mirá vos. Bueno, pero en buena hora, porque acá está probado de que el arma no letal es efectiva. Exactamente. Y se pudo detener a esta persona, que era un riesgo, como estaba con el cuchillo. No, además si tenés un tipo de perdigón, por decirlo, para que se entienda, como es en el paintball, que son balas de pintura, que lo podés abrir y tiene pimienta, y la persona queda atontada o bombada y lo podés detener, bienvenido. Ahora, esto ya se empieza entonces con esta muestra a distribuir esas historias. No, porque me parece que esto es una adquisición del municipio. Pero yo tengo entendido que en Ciudad de Buenos Aires también se había hecho una compra allá. No, de Taser. De Taser. Esto es otro tipo de sistema. Esto es otro tipo de sistema. Exactamente. O sea, este es mejor que la Taser, entonces. Distinto. Y distinto. Distinto. Bueno, fenómeno. Veremos a ver qué pasa. Si hubiera tenido, estaba pensando, si hubiera tenido esta arma, el policía, en el caso Roldán, estarían vivos los dos, ¿no? La chica que estaba en retiro. La chica que estaba en retiro, por ejemplo, la policía. La policía que estaba en retiro, que terminó apuñalada. Bueno, hay que preguntarles a los que dijeron durante tanto tiempo la Taser, Bueno, ¿quién se hace cargo de esas muertes? Y esos huérfanos, ¿no? Gracias, Fede. De nada. Siete de la mañana.